La pena más dura impuesta a un opositor en la historia reciente de Rusia. Vladimir Karamursa, una de las últimas voces críticas contra el Kremlin que no estaba en la cárcel o exiliado en el extranjero, fue condenado el lunes a 25 años de prisión. Un tribunal de Moscú lo encontró culpable de alta traición por haber criticado al poder en intervenciones públicas en países occidentales, difusión de falsas informaciones sobre el ejército ruso y trabajo ilegal para una organización indeseable. Karamursa, ganador en 2022 del Premio de Derechos Humanos Václav Havel que otorga el Consejo Europeo, trabajó para la organización Open Russia, declarada indeseable por las autoridades rusas en 2017. La acusación de difusión de falsas informaciones sobre el ejército se basa en una ley introducida tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania que permite reprimir cualquier información que las autoridades consideran incorrecta. Cuando se enteró de que serían 25 años, dijo, mi autoestima incluso subió, me di cuenta de que lo hice todo bien. Esta es la puntuación más alta que he recibido por creer como ciudadano, como patriota, como político. La sentencia suscitó inmediatamente la indignación de la comunidad internacional. Gracias. 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 Gracias.